En el barrio Padre Carlos Mujica, aquí donde tenemos nuestros estudios, en la Villa 31, funciona uno de los centros de salud de acción comunitaria, el CESAC 21. Está en problemas. ¿En qué tipo de problemas? En realidad no el CESAC. Los profesionales y las víctimas últimas, últimas y primeras, las víctimas de esto, son los vecinos y las vecinas del barrio Padre Carlos Mujica. ¿Por qué? Bueno, porque hay recorte presupuestario. ¿Te suena eso? Hay recorte presupuestario en la ciudad más rica del país, de la mano de un hombre que se llama Jorge Macri, que dicen es jefe de gobierno, dicen todos los papeles oficiales, porque parece que ganó las elecciones. No se lo ve mucho, salvo cuando hay noticias que son malas para los habitantes de esta ciudad. Bueno, reducción de horas y de salarios. Esto trae aparejado. Que va a haber menos prestaciones para las vecinas, para los vecinos, sobre todo en lo que tiene que ver con los talleres de kinesiología y musicoterapia, que son fundamentales. Nosotros varias veces hemos dado cuenta de lo que hacen, de la tarea maravillosa que realizan los profesionales en ese tema. Para diversas problemáticas, la musicoterapia, la kinesiología, son fundamentales. La musicoterapia para recuperar movilidad a través de la... Bueno, nada, que voy a contar de cualquiera de las especialidades en medicina. Bueno, eso lo están recortando, recortan la suerte, recortan salario, peligro en los talleres. Hoy hubo una protesta en la puerta del CESAC 21, organizada por los profesionales y por los vecinos y las vecinas. Estuvimos acompañándolos al comienzo, cuando recién iban llegando, para tener la posibilidad de compartir con ustedes sus testimonios. Los escuchamos. Hoy estamos acá en manifestación y pidiendo realmente a que los profesionales de salud sigan con sus trabajos, no quitándoles horas, porque lo necesitamos. Acá hay pediatría, acá hay laboratorio, acá hay nutricionista, acá hay cardiólogo, acá hay, como se llama, kinesiólogo. Acá hay talleres que nosotros necesitamos como para poder estimular nuestra mente. Acá hay talleres de mujeres, hacemos talleres de contención, hacemos talleres de nutrición, que necesitamos las personas como personas grandes. Por eso le digo, señor presidente, déjase cuenta de lo que usted está haciendo. Por eso estamos todas, que estamos acá, estamos porque luchamos por una cosa que es injusta, reacciones, déjase cuenta de lo que está haciendo. Ya teníamos pocas horas, ahora nos va a quitar mucho más, por favor, que no, que no nos quiten, porque lo necesitamos, necesitamos a estos profesionales, por favor, que no nos quiten. Le pedimos a ese señor que no sea nocivo, que no sea cruel, por favor, con la gente del barrio, por favor. Antes me encerraba en la casa poniéndome más rígida, más tensa, ahora tengo donde salir, que es el musicoterapia, y ahora viene y nos lo quita. Y lo necesitamos realmente, entonces, señor ministro de salud, tenga en cuenta nuestros reclamos y que estos profesionales puedan seguir atendiéndonos. atendiendo, no.